hola qué tal amigos coleccionistas pues bueno hoy les traigo lo que viene siendo la rifa de las figuras que recuerden que se estaban rifando aquí en el canal pues mis dos premios ya los eligieron los ganadores de de la mejor fotografía bueno la foto la fotografía más votada por ustedes mismos de hecho fue que uno de ellos fue saúl alejandro sánchez él tiene me parece que el número 7 con 211 votos ustedes consten que fueron quienes votaron por ellos nosotros no elegimos al ganador si efectivamente es el número 7 ese número lo voy a sacar ahorita de la tómbola porque ya no puede ganar estos premios recuerden que si ya ganó una vez ya queda eliminado y el otro que también ganó con muchos votos fue nuestro compañero de acón jonathan moreno un saludote para los dos ganadores y él tuvo el boleto número 2 pues bueno ellos dos fueron los dos ganadores de las primeras dos piezas ahorita les les enseño las primeras dos piezas de hecho ellos eligieron sus premios porque como fueron los primeritos el premio para el primer lugar él eligió esta pieza pues bueno esta ya va para él y el segundo lugar escogió esta otra pues bueno estos como les digo son los dos premios ahora pasamos con la siguiente parte que va a ser lo de la rifa recordemos que es el número 2 y 7 los dos números que ya van a estar eliminados entonces aquí tenemos el número 1 vamos a abrir la tacita que me regaló mi novia que es para las tómbolas aparte del café vamos a guardar el número 1 aquí lo hacemos bolita este número 2 queda afuera porque recordemos que ya ganó aquí está el 3 todos los papelitos van a entrar no hay chanchullo de que fulanito de tal hizo trampa no aquí no se hace trampa para nadie y pues les recuerdo mientras están viendo esto que aquí en el canal tocamos temas de coleccionismo numismática reviews mostrar las colecciones de nuestros suscriptores si ustedes tienen una colección sea de transformers sea de lo que sea y no la quieran compartir aquí en el canal créanme que es bienvenida y ustedes pues van a compartirla con más coleccionistas que eso es lo bonito de este pasatiempo el poder compartir con mucha gente pues nuestras figuras nuestra colección para que pues no nada más sea de nosotros sino también que otras personas puedan apreciarla créanme que es bonito cuando le dicen a uno así de tienes una colección muy bonita o cuando vas empezando me toca ver no cuando yo les digo es que está padre tu colección diciendo es que tú tienes muchas vagos y pero pues cuántos años llevo también yo coleccionando entonces tampoco se se cohiban y se depriman con eso miren aquí vamos en el número 15 estamos guardando todos los boletos ahora fueron 26 participantes fueron más que la vez pasada entonces muchas gracias a todos por haber participado no tengo el nombre de los números vayan entonces nada más yo voy a dar el número del ganador y mi compañero de strong en el siguiente directo lo que haga él ahí les va a decir cuáles van a ser los dos premios que se van a ganar los la la personita que se quede aquí como el último boletito va a ser la que gane entonces aquí atentos y él igual va a decir el nombre de las dos personas que que pues ganaron este es el 21 quedamos con el 22 y él ya les va a dar como les digo los premios y pues él también él va a ser quien se los haga llegar porque yo voy a hacer llegar estos dos premios a los dos compañeros que ya mencioné que fueron los los primeros dos ganadores de hecho pues ellos eligieron sus premios esa fue la cláusula que pusimos y pues para todos los que no ganaron por la votación pues van a tener esta oportunidad que es la del repechaje y aquí tenemos el último número que es el 26 como vieron todo en orden todo normal ahora vamos a hacer el agiteo así sabrosongo miren hay nada más que chulas de piezas ya me metí a coleccionar así dicho entonces voy a sacar bastantes reviews de compro un lotecito de switch y se vienen varios reviews ya empecé con una de sites web y de los stickers de el rice ya voy a sacar los dos igual así de las otras piezas que vayan saliendo vamos a moverlo ahora con la cucharita y si me voló uno permítame permítame vamos a sacar el primer boletito los últimos dos números bueno mejor dicho el último número va a ser el ganador así que pónganse pilas no saqué el número 7 chavos me faltó sacarlo bueno ahorita que salga ahora vamos a empezar un fallo técnico mío eh para que vean que hasta yo tengo ahí mis fallos miren el 17 está eliminado lástima quien tenía el número 17 ya quedó fuera de la rifa ahora continuamos con el siguiente que va a ser el número 14 lástima también te nos fuiste amiguito no vas a poder ganar pero recuerden que no se me desanimen van a ver próximas rifas no se me agüiten entonces esténse al tanto aquí está el número 13 recuerden que pueden activar la campanita para que estén al tanto sobre las diferentes dinámicas igual yo voy a dar más adelante a las personas que estén más activas que dejen su like dejen su comentario yo a los más activos les voy a les voy a gratificar de alguna forma más adelante el número 11 ya está fuera lástima amiguitos se me están yendo todos a ver vamos a ver quién más quién más el número 6 ya se nos fue chavalín ya te nos fuiste de esta rifa recuerden que van a haber próximas dinámicas esta es una express que hicimos entre destron y un servidor ya esta es nuestra segunda rifa han habido varios ganadores entonces no se me desanimen que van a haber próximos premios también recuerden que entre mejor sea el apoyo que recibamos de ustedes van a ser mejores los premios que vayamos dando como ahorita somos canales muy pequeños pues todo esto va realmente de nuestro bolsillo entonces no son premios así super wow este es el número 2112 número 12 o 21 ahorita vemos porque acá no sé si haya sacado otro número ese fue mi error por no ponerle bueno aquí está este está afuera es el número 21 así es 21 es 21 aquí está el 21 eliminado ahora el número 1 miren el primerito ya se nos acaba de ir vamos a sacar otro y le volvemos a mover para que no salgan así tan rápido los números que a lo mejor alguno de ustedes puede ser el ganador si tú eres el ganador y te acuerdas de tu número déjame un comentario por favor estame aquí comentándome para así saber también que tú te reportes con nosotros que eres el ganador y ya igual con una captura de pantalla en el grupo ya tú sabes nos puedes contactar el número 22 también ya se nos fue chavos se están yendo los números grandes qué está pasando a ver vamos a ver qué otro sale qué número sale qué número sale el 23 miren ya se fueron todos los los más grandes vamos a ver quién más sale como ganador de este miren pues ya salió el número 7 el ganador de la vez pasada entonces ya ahora sí todos los que quedan aquí son las personas que no ganaron en la rifa de la vez pasada este es el número 9 bueno vamos a sacar otro saquemos 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 a ver el número 18 miren ya nos quedan contados boletos entonces lástima para los que ya fueron eliminados y recuerden que los premios van a ser enviados de nuestra parte y el envío va a correr por parte de nosotros en esta ocasión el número 5 ya fue eliminado amigos por favor aguanten a ver vamos a ver vamos a ver el número 10 amiguitos se nos están yendo varios igual esténse atentos porque en mi página oficial de Vago Recon de Facebook voy a sacar algunas piezas en venta entonces por si ustedes quieren ahí igual tengo muchísimas referencias tengo amplias referencias como vendedor igual como coleccionista normalmente yo no suelo vender pero a veces pues para solventar este vicio de los juguetes tengo que comprar lotes y entre esos lotes por decir este vienen piezas que a mi no me gustan entonces yo lo que hago es vender esas piezas pues para recuperar un poquito de lo que yo invertí en el lote el número 26 están yendo todos chavos miren aquí ya no queda nada vamos a hacer esto nos quedan 4 4 numerosos 4 numeritos vamos a abrir otros 2 y de ahí hacemos un de team marine vale el número 19 quedó eliminado y este me gusta vamos a eliminarlo recuerda que si no estás ganando en estas rifas en alguna de estas 2 que se hicieron estas dinámicas alguna de estas 4 figuras no te preocupes porque próximamente vamos a hacer más entonces aguántense aguántense porque nos tocó que la vez pasada muchos se suscribieron y luego como no ganaron ya se suscribieron y ahorita que volvimos a hacer otra rifa después se volvieron a suscribir y como no ganaron se desuscribieron entonces no hagan eso chavos en serio si nos nos desmotiva un poquito porque decimos entonces nada más están aquí por interés con nosotros y pues eso no está padre porque de alguna forma decimos pues si lo hacemos es por agradecimiento ustedes que nos están apoyando en los videos nos dejan sus likes sus comentarios créanme que esos bonitos comentarios y todo lo que hagan nos nos llevan de emoción y de alegría entonces vamos a sacar miren aquí está este tenemos estos dos vamos a agitarlos aquí están estos dos vamos a hacerlo de a team marine chavos así que todo va a estar en la suerte ¿sale? de team marine de doping yo no fui fue tete pégale pégale que llamarita este amiguitos se nos va híjole amiguito este va a ser el ganador este es el ganón entonces vamos a ver quién se eliminó por el azar del destino fue el número veinte lástima ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver el número doce va a ser el ganador número doce si estás viendo esto coméntame y deja tu like ya sabes tú fuiste el ganador de la próxima pieza que nos va a decir Destron en el próximo directo de la rifa para saber quién es el otro ganador acuérdense que quedan dos figuras entonces este número doce ya es el ganador de una de las dos piezas ya tenemos tres ganadores y pues como les digo amigos no se suscriban síganos apoyando dejen su like comentario y como les digo yo de mi parte en mi canal más adelante voy a mandar a hacer gorras y playeras alusivas al canal más adelantito ahorita todavía tengo unos gastos y voy a regalarlas a los suscriptores que vean más activo durante todos mis videos y lo mismo que dejen su like su comentario y yo les voy a hacer llegar un premio de esos va a ser como una gratificación para ese apoyo que me están dando a mí porque créanme que se los agradezco esos numeritos esos likes me alegran mucho porque veo que le está agradando el contenido tal vez no hago contenido de calidad porque soy un canal que va empezando pero ahí iremos poco a poco mejorando pues bueno amigos ya quedó este es el ganador ahora sí me despido de ustedes yo fui Vago Recon esta fue la rifa de la parte de mi parte vaya y nos estaremos viendo en próximas reviews no olvides que si eres nuevo en este canal suscribirte dejar tu like tu comentario si es que te agrada el contenido pues bueno sin más yo me despido yo soy Vago Recon y hasta la próxima suscríbete y hasta la próxima si